Estos días feriados nos da para hablar con un poco de amplitud el tema de los costos, de los servicios, en general, por cierto, ¿no? A veces estamos más tranquilos, sin la necesidad de salir corriendo de la casa, ¿no es cierto? Y podemos reflexionar sobre unos temas que a veces acontecen. Los fenómenos, voy a llamarles fenómenos, ¿ya? O, ¿de qué le puedo llamar? Los problemas sociales en Chile, ya, listo, los problemas sociales en Chile nos han llamado a meditar sobre diversos temas, ¿no es cierto? Uno de esos temas, que están las FP, el problema de las pensiones que reciben las FP en Chile, han sido cuestionadas, el tema de la educación, y el tema del costo del pasaje, del servicio, el tema de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Nosotros hemos estado atentos al trámite de las acciones en Chile. Hemos visto que la población ha salido masivamente. Uno de los tantos problemas es el costo del transporte público en Chile, en Santiago de Chile, básicamente. En Colombia, por ejemplo, también se ha empezado a discutir el particular. Y se han cuestionado, la gente se cuestiona. ¿Estaremos pagando lo justo en el Perú, en Lima, a ver, por el metropolitano? No, la tarifa que estamos pagando es la justa, sinceramente, y esto empezó a ocurrir en las redes sociales, imagínense ustedes. Estamos pagando mucho, tenemos que ser como los chilenos, que no sé cuánto tenemos que hacer, presionar para que baje el precio del metropolitano, debe costar igual que el tren, que el tren eléctrico, exactamente igual. ¿Por qué el metropolitano cuesta más que el...? Exactera, etcétera. Y así empezó la discusión. ¿No es cierto? Hemos invitado para conversar sobre el particular a José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. ¿Cuál debería ser el precio del metropolitano? ¿Está en su justa medida? ¿Es el precio justo por este servicio que necesitamos todos los limeños en esta oportunidad? A ver, José Ignacio, ¿qué nos cuentas sobre el particular? ¿Qué le dices a la gente que te está escuchando y te está viendo a través de Capital? Jesús Miguel, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, número uno, no tenemos por qué compararnos con Chile en ese aspecto, ni menos en las cosas que se podrían hacer, porque no tiene ningún sentido azuzar, digamos, o levantar los ánimos con respecto a problemas que pueden estar ocurriendo aquí, pero que no requieren ni siquiera la reacción ni el tratamiento que lamentablemente se ha dado en Chile, porque todo es muy penoso, digamos. Lo primero que hay que decir es que aquí en el Perú tenemos que estar en paz, con nuestros problemas, nuestros defectos, nuestras peleas internas, como en cualquier familia, pero en paz. La paz es la base para cualquier solución de un problema. Si no hay paz, no hay soluciones. Eso es lo primero. Lo segundo, digamos, es hay que ver de dónde sale esa tarifa. Esa tarifa es calculada sobre la base de varios aspectos, y los ciudadanos tienen que entender eso. Cuando yo decido, junto con el concesionario, o sea, junto con la empresa privada, el consorcio que va a asumir ese proyecto de transporte, y yo como Estado, cuando nosotros acordamos que tú vas a cobrar tanto, es porque han habido varios elementos previos. Por ejemplo, cuánta demanda de gente va a haber. Claro. Si yo te digo, mira, Jesús Miguel, yo te voy a dar a ti el consorcio para manejar el metropolitano, y tú vas a tener un promedio, digamos, al mes, de, no sé, tres por ocho, 20 millones de personas. Ya. Moviéndose en metropolitano. Ajá. ¿No? Pero resulta que no quito las rutas paralelas, las que están a los costados. O sea, tengo competencia. Le pones competencia, entre comillas, al metropolitano porque no... Y yo tengo mis cálculos, hago mi valor de costos. Así es. ¿Cuánto me va a costar el empleado, máquinas y todo el asunto? Ese es el primer elemento, ¿no? Sí. Es decir, el metropolitano sigue compitiendo con rutas alternativas que son informales y o formales, digamos, ¿no? Y esto no viene, o sea, esto no es un problema, además hay que decirlo, el problema, el problema, entre comillas, el metropolitano no es un problema de este alcalde, es un problema que se viene arrastrando. Sí, sí, por supuesto. Ha habido cinco arbitrajes y ya ha perdido cuatro la municipalidad. Entonces, hay un primer tema, la competencia que enfrenta el metropolitano. Lo segundo es la expansión. Ajá. Esta era la primera etapa de nueve etapas. La primera de nueve etapas. ¿Por qué etapa vamos? Por la primera etapa, por la primera fase de nueve. Entonces, ¿por qué? Porque el metropolitano, el metro, los corredores, los alimentadores, todos deben ser un sistema integrado que ahora, con la señora Ana Jara al frente de la ATU, debería empezar a funcionar, ¿no? Ojalá, compadre. Exacto, ojalá, efectivamente. Entonces, ahí está lo segundo, la infraestructura no se ha expandido. Y lo tercero, acá está el tema, es que el mismo sistema protransporte, digamos, que gestiona el metropolitano con los consorcios, no tiene subsidios en este caso, ¿no es cierto? No tiene subsidios. No tiene subsidios del Estado. Es un sistema que se considera que debería ser autosostenible. Ajá. Pero si tú, ya llegaste a la demanda, porque hay mucha gente que está usando el metropolitano, obviamente. Sí, sí, claro. Además, es un buen servicio, francamente, para esos tramos, algunos tramos es buenísimo. Para lo que había antes, para lo que había antes. Claro, para lo que había antes. Hace 11, 12 años, imagínate. Claro. Entonces, ya llegas al tope de tu demanda, no tienes más infraestructura y sigues compitiendo con otras líneas a los costados. Sí, pues. Y tu tarifa no sube, porque, ojo, la tarifa metropolitana aquí en Perú tiene como cuatro años parada. Y cuando quiso subir, la suspendieron. Ya. Entonces, ahí está la explicación del problema de, a ver, de dónde sale esta tarifa ahorita actual. Que, digamos, es lo que es, en parte, creo yo, porque no ha habido una capacidad de crecer en el servicio, digamos. José Ignacio, en esta circunstancia, este panorama que tú nos pintas es un poco complicado realmente, porque yo como empresa, a ver, yo soy un empresario, vengo a invertir aquí en Lima. Ya, ok, acepto, perfecto, estas son mis ganancias, estos son mis costos operativos, aquí están el pago de mis impuestos, etcétera, etcétera, tanto flujo de público, saco mi numerito y me sale. Pero, ojo, en el tiempo tengo que extender mi ruta para seguir viviendo, para ser autosostenible, sino, ¿de dónde saco la plata? No soy un sistema suicidado. Tú nos estás diciendo, José Ignacio, y si no es no, dime no, José Ignacio Betela, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, ¿sería una solución el subsidio del transporte en Lima para eliminar esos problemas o no? Te la puse, te la estoy poniendo en la cancha, hermano, lúcete, por favor, a ver, a ver. El subsidio, la respuesta es, digamos, sí, ¿por qué? Porque el transporte público, como el sistema de salud, que además acá recibió una llamada a una señora que estaba preocupada por el tema de un programa de salud, tanto el transporte como el sistema de salud son sectores, sistemas en los cuales, lamentablemente, no se puede ser autosostenible. ¿Sí? Efectivamente. Así de sencillo. Porque es un servicio público en otras partes del mundo, en muchas partes del mundo, el transporte público es subsidio. Sí. Así te suene un poco raro, medio... No, yo sé, los subsidios asustan, ¿no? Asustan, asustan. Y yo, digamos, también, como supuestamente... Asustan, pues. ...un analista, especialista en políticas públicas, siempre le temes a los subsidios porque el subsidio explata que se va a algún lado. Sí, pues. Y explata a los contribuyentes, ojo. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Hay que ver qué tipo de subsidio. Nosotros le presentamos a la ATU y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en julio, le pusimos ahí en las manos un documento que hicimos con bastante información del Banco Mundial, de la CAF, ¿no es cierto? Entidades técnicas que analizan el problema del transporte, y en nuestra propuesta lo que le dijimos es, si vas a poner una política de subsidios, que esté focalizada en el que más lo necesita. Pero, por supuesto, a eso vamos. Número uno. El subsidio no es para la persona que tiene plata, sino para la persona que va a chambear todo y no puede pagar. Entonces, ¿qué cosa es subsidio? Rapidito, ¿eh? Sí, sí. Subsidio, una parte pagas tú y otra parte la paga el Estado. Se acabó. Entonces ya no tienes que pagar tanto. Para decirlo sencillamente. Así es. Ya. Entonces, nada, lo que tiene que haber es una política de subsidios inteligente. Que realmente llegue a la persona que lo necesita, número uno. Y número dos, que no vaya a una bolsa, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, porque a veces se dice, no, es que ahora hay subsidios a la infraestructura. Sí. Te subsidio, pero entonces viene el operador que muchas veces, lamentablemente aquí en el país ha pasado, y dice, bueno, entonces construye una recontra superinfraestructura que no es necesaria. Sí, pues. ¿No? Y dices, este, ah, qué bueno, ¿no? Y eso, ¿cuánto te costó? Uy, me costó millones. Y ahí se va todo el subsidio. Ahí se va todo el subsidio y se acabó todo. Hay que decirlo bien. Tiene que ser bien direccionado para la gente que lo necesita. Yo sé que tú me estás escuchando en tu casa y dirás, ¿cómo subsidio? Ya el subsidio pasó a la historia, no sé cuánto. Pero, ¿cuál sería tu planteamiento? A ver, para conversar aquí, hablar, este, ¿estamos pagando lo justo por un servicio de transporte? Mira, yo te doy un número telefónico, en el 212-5353, si tienes que algo decir sobre el costo del transporte en Lima, mira, dilo en este momento. Vamos a conversar con un experto que está dedicado al estudio del transporte público en Lima, y también alguien nos puede llamar, que conozca bien cómo es el transporte, y hacemos una conversación bonita, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Te parece? ¿Qué te parece en primer término el tema del subsidio? Aplicar subsidio para que la gente pague menos, la gente que lo necesita. ¿Y cómo sería este plan? Uy, y arranque, ¿eh? Al toque no va. Aló, muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muñoz, llamo Muñoz. Enrique, gusto saludarte. Adelante, Enrique, con tu comentario. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Oye, en mi mente entró mi llamada. La vez pasada, estuve a hablar también cuando había sindicado a otro señor por el mismo tema. Ya, hermano, qué bueno que entró. Quiero decirte algo. Yo soy economista de esto, decimos. Ya. Especializado en transporte. Ya estoy 10, ya tengo 76 años. Ya, hermano. Me he retirado, pero escucho tanta cosa hoy. Durante mis 50 años de ejercicio profesional, hice mucho de asesor de empresa. Ya. Y el mayor porcentaje fue en empresas de transporte. Ajá. Pero también he hecho asesoría empresarial. Y, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo lo que veo de que los empresarios actuales, empresarios solamente tienen el nombre. Ellos mismos le dan puestos. Ajá. O que el caso, por ejemplo, de que esos que me retiren las competencias, eso es totalmente fuera de lugar. Eso no es que hay un manejo administrativo correcto. Capitán. Si yo pido que me pongan un mini-market en un sitio, pero me retiran en un pario de seis puertas o la redonda, todas las tiendas, los aires, encomenderías. ¿Qué cabe empresario soy? Capitán. Y después me quejo. Ay, no se pidan. ¿Para qué son empresarios? Un empresario tiene que ser arreglado. Tiene que tener inventiva. Ajá. Tiene que saber tomar medidas. Ya. Ay, la tarifa no me sube. Como es poco público, subo la tarifa. Ya. Y termino de matar mi mercado. Pero como no puede matar el mercado porque el mercado está mapado, es un pase monopolio. Entonces, ¿qué pasa? Que el público sigue sufriendo. Y por eso es que comienzan los protestos. Ya. En Chile ha reventado. Correcto. Enrique, yo quiero entender esto. Ayúdame, por favor. Quiero entenderlo. Estamos hablando en un país de economía y mercado, correcto. ¿Qué pasa con el tema subsidio? ¿Tú recomendarías como economista, expedientes en transporte, aconsejarías al Estado que subsidie el transporte público, por ejemplo? Todo subsidio es un ejemplo más de la depravación de un empresariado. Que ya no tiene iniciativa. Ya. Un Estado que se aferra a un contrato ley en el cual le dice, yo te llevo 100.000 pasajeros diarios. Ya. Como te llevo solamente 80.000, tengo que subir mi tarifa, si no, yo no puedo más. Oye, yo Estado, yo con la parte del contrato le diría, si no puedes cumplir con mi contrato, entonces resolvámoslo y se lo doy a otro más capaz, por favor. Pero no, me tiene que dar el pato que ya no tengo público. Ya. El público se gana, hay campañas publicitarias. Ya. Hay gente experta en marketing. Le doy caramelitos a la gente, algo, tengo que... Hay que venderse mejor, vender mejor tu producto, una cosa así. Querido Enrique, muchísimas gracias, muy amable, gracias por tu experiencia. City 30, después de la pausa, a ver qué le responde, aquí nuestro invitado, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, a nuestro amigo Enrique, economista, el hombre ha trabajado en muchas empresas de transporte, dice que el subsidio es señal de una mala administración, de una mala gestión de empresarios, que deberían llamarse otra cosa. Vamos a la pausa y retornamos. Noticias para estar al día. Para estar al día, Capital, qué interesante la conversación que tenemos en Capital hoy día, viernes 1 de noviembre de 2019. Le preguntamos a la gente si el Estado debería subsidiar el costo del transporte, que para algunos sectores es recontra caro, ¿no es cierto? El subsidio, la mitad paga el Estado y la mitad que paga el pueblo, en pocas palabras. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Estamos discutiéndolo. Opina, participa, ojo, que en los próximos días seguramente habrá un debate sobre el particular. Yo soy Jesús Miguel Calderón, estás escuchando a la Capital. Un chofer atacó a cuchilladas y mató a otro conductor solo porque este lo cerró en la cuadra 56 de la avenida Paseo de la República en Miraflores. Capital, tu opinión importa. La Municipalidad de Lima aplicará hoy un plan de desvío en algunas calles de cercado debido al quinto y último recorrido procesional del Cristo de Pachacamilla, del Señor de los Milagros, del Cristo Moreno. Para estar al día, Capital, utilizando la modalidad de la nalgalita, tres mujeres distraían a sus víctimas y las despojaban de celulares y billeteras. Por mañuco les pasa eso. Luego de un trabajo de inteligencia, ya esto de trabajo de inteligencia es un cuentazo, pero bueno, ya. Detectives del grupo Terna del Escuadrón Verde de Lima descubrieron que Viviana Sipirán, Ingrid Polanco y la señorita Fiorella Huaytalla iban a perpetrar sus fechorías en el Girón Ucayali y a los hombres que se la daban de vivo, muy hombrecito, le mostraban la nalguita. El tipo se aventaba y lo despojaban de todo, los asaltaba. Siete y treinta y cinco. Y por supuesto, no se los van a contar a sus familiares. El Poder Judicial declaró fundado el pedido de prisión preventiva por el plazo de siete meses para Alberto Magallanes Trigoso, alias Loco del Cuchillo, ¿se acuerdan de Loco del Cuchillo? O Cortacaras, quien fue denunciado hace dos semanas por agredir con profundos cortes en el rostro de un joven Miraflores. Hacia un boceto que distribuyó, que publicó Capital, sirvió para capturar al sujeto. Está loco el tipo. Siete y treinta y cinco. En los deportes, el delantero nacional del Werder Bremen, Claudio Pizarro, manifestó a un medio alemán que tiene pensado retirarse de las canchas al final de la temporada. Ya está tío, ¿no? Pues sigue jugando bien, Pizarro, pero en Europa, aquí en el Perú no lo hace nunca. Siete y treinta y seis. Lo siento mucho, lo siento mucho. Si no, dígame, a ver, una brillante actuación con goles de la Pitrimitri cuando Pizarro jugó por la selección. Sáquenme a ver, un par de actuaciones, a ver, una nomás, una, una, a ver, una, quince cuerda. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decirles? No hay peruano profeta en su tierra. Siete y treinta y seis. Cuando quieras, Jimmy, para seguir conversando. Segunda del día en Habla Capital. Entonces, para ser directos y sencillos, hoy viernes primero de enero, Siete y treinta y seis. A raíz de los acontecimientos en Chile, porque así nace, pues nosotros, oye, miren, en Chile, cómo reclaman, compadre. Están pidiendo que baje el servicio de transporte. ¿Y aquí cuánto pagamos? ¿Cuánto cuesta el Metropolitano? Dos y pico, ¿no? ¿Cuánto? ¿Dos cincuenta? Lo han calculado por tramo, pero entiendo que cuando tú compras la tarjeta y compras varios, te cuesta más barato. Te cuesta más barato, listo. Y en el tren es más barato, mucho más barato. También, sí, claro. Y dice, la tarifa debería ser igual. La tarifa debe ser igual. Bueno, sí, se debe o no subsidiar el transporte en Lima, el transporte público. Se debe o no subsidiar. Una parte la da el Estado y otra parte la pone la gente, que utiliza todos los días. Aquí hemos llegado a conversar algo, a esbozar algo, ¿no es cierto? Por una parte, uno de los oyentes, Enrique, nos dice, mira, escúcheme, yo tengo experiencia, he trabajado para una empresa de transportes. Muchísimo tiempo. Y creo que el tema de subsidio es una eficiencia por parte de los empresarios que aceptan un contrato y tienen que enfrentar. Yo les diría, mira, si no puedes, dale paso a otro. Pero no es tan simple como parece, mi querido Enrique. Ahora tratemos de explicarlo. Porque estamos para conversar, ¿verdad? No te picas, no te quiero, ¿no? Estamos para conversar. Y por otro lado, la gente dice, mira, hay que darle subsidio, pero a la gente que más lo necesita. Pero, ¿cómo hacemos para ubicar a la gente que más lo necesita? Tal vez en los barrios perijéricos de Lima, ¿no es cierto? ¿No? Tal vez. 138. A ver, sigamos analizando el tema, José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. ¿Le puedes responder, Enrique, por favor, al último oyente? Sí, por supuesto. Él tiene, a ver, su principio general es totalmente cierto. Es válido, sí. El empresario asume un riesgo y luego se la juega. Así es, es verdad. Y eso se aplica a prácticamente todos los sectores. Pero hay sectores complicaditos, como el sector transporte, donde no es tan sencillo decir, yo me meto y luego compitan conmigo, porque es un servicio público que trata de ser masivo, y por lo tanto, el Estado, ¿no es cierto?, interviene en este servicio. Imagínate, si dejáramos el transporte simplemente, ahora sí hablando a la privatización tan temida, ¿no? Bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Hemos tenido 20, 30 años de transporte informal, caótico, disperso, con miles de rutas, miles de empresas. Se intentó en algún momento hacer algo, ¿no?, pero no se pudo. Y en los 80s teníamos, recuerda, la empresa estatal que no funcionó. Entonces ahora lo que se ha hecho ha sido, o sea, cuando nosotros tenemos el Enatru en los 80s. El Enatru de los 80s, yo tomaba Enatru, sí, claro. Sí, el Enatru de los 80s era un servicio estatal de transporte, ¿no es cierto?, que quebró, es la verdad. Sí, pues. Y cuando tú ves el metropolitano y el metro, al final es volver a hacer que el servicio de transporte sea estatal, pero lo haces a través de una alianza con el sector privado. Claro, claro, claro. ¿No? Una licitación, una concesión. Entonces, ahí es distinto, pues, comparar un negocio cualquiera con el transporte. Y lo segundo es que, efectivamente, y también lo dijo Enrique, los subsidios, pues, efectivamente no deberían ser así lo primero que se piensa, pero, ¿no es cierto?, pero hay gente que lo necesita. Definitivamente. Mira, yo la vez pasada conversaba también con otros especialistas y me decían lo siguiente, claro, tú mantienes, por temor a veces, por temor a la reacción social, a muchas rutas formales, ¿no?, en vías que compiten, ¿no?, con los corredores, con el metropolitano, con las alimentadoras. Claro, claro, claro. ¿No? Ok. Pero tienes zonas en las cuales no hay micros, no hay buses. Y tú mencionabas a Juan de Loregancho, yo te menciono a Villamaril de Triunfo. También, claro. Y Pamplona, arriba. Uy, arriba, ticlochico, imagínate. Entonces, ¿ahí quién llega? Nadie. Sin embargo, aquí en Lima está saturado. Efectivamente. Todo el mundo quiere chambear en Lima, pues, aquí en Lima. Y claro, efectivamente, porque la demanda se ha llegado. Ahí está el mercado, porque está la plata. Pero ahí hay un tema de reorganización. Definitivamente. De generar que donde no hay haya. Sí, sí, sí. Y ahí sí puede haber, de repente, espacio para rutas formales, ¿no?, que en este momento están por acá, las puedes poner por allá. Claro, para orientar. Hasta que puedas hacer la infraestructura adecuada, ¿no? Una especie de colector, ¿no?, que distribuye hacia las plataformas de los servicios que cruzan Lima, llevas a ese paradero y ahí se empieza la distribución. Y te organizas. Puede ser formal. Puede ser formal. Y las coasters y las combis incluso podrían tener un espacio, fíjate, en eso es igual. Pero no lo quieren hacer, no lo quieren hacer. Entonces, ahí necesitan un planeamiento, ¿no es cierto? Oye, está César en línea. César, muy buenos días, 741. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, César? Te escuchamos. Partiendo que yo no uso el metropolitano, realmente me hace acordar esas épocas donde uno iba en un micro todo apretado. Sí, ahora está así. Congestionado. Que se suponía que no íbamos a perder tiempo y se pierde mucho tiempo parado en unas cosas que nunca acaban. Y entonces yo me pregunto, claro, cuando el empresario privado no puede administrar o de repente no sabe administrar, pide ayuda al Estado de repente para que de alguna forma lo apoyen con esto de... Del subsidio. Del subsidio. Entonces yo digo, ¿no será mejor en todo caso que haya participación estatal? No, porque hunden a la empresa, si el Estado lo maneja, lo hunden. Yo creo que también estamos yendo a un extremo y al otro extremo. Yo quiero que me digan cuántos países en Europa administra el Estado los servicios de transporte, de la salud pública, los servicios básicos en general y no les ha ido mal porque hay otra mentalidad y otra gente que no quiere hundir al país como lo ha habido acá, realmente por la corrupción. Entonces yo creo que hay que buscar alguna dirección del Estado, pero participación para ver cómo están las cuentas, qué tanto se puede mover en todo esto, cuentas claras hablamos así, porque también he escuchado en mi vivienda que el Estado lo subsidia y yo no sé qué calidad de vivienda se está dando, tamaño, formato, calidad. Eso es discutible más realmente. Claro, claro. Eso debe poner sobre la mesa y discutirlo ampliamente, como debe ser. Muy bien, muy bien, César. Muchísimas gracias. Muy amable. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Lo que ocurre es que, César, para que el Estado se encargue de algo no se requiere hacer una empresa estatal. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú tienes un servicio como el servicio de salud o de transporte en donde el Estado debería estar detrás como ente rector, el Estado, a través de ganancias públicos privadas, a través de concesiones, ¿no es cierto? A través de todos estos mecanismos, sigue siendo el responsable y el encargado. Lo que ocurre es que es más eficiente, es más económico, ¿no? Se ahorra más cuando tú como Estado le pones las reglas a un privado y el privado asume el riesgo. Pero sigue siendo un servicio público controlado por un sistema estatal, prácticamente. Pero transporte, que es quien regula, digamos, esto, es del Estado. La Municipalidad de Lima está detrás. Es el Estado, digamos. Entonces, no necesitas hacer una empresa estatal. Pero sí entiendo tu punto. Es decir, y es lo que conversábamos antes con el comentario de Enrique. De Enrique. Definitivamente, estos son servicios públicos en donde el Estado tiene que intervenir y en donde el privado cumple un rol más bien de colaboración, de complemento, ¿no? Es el que se encarga, pero finalmente trata de buscar el mayor beneficio para la población que menos tiene. No es un negocio en el cual el privado va a ganar todo lo que quiere, todo lo que puede, que podría ser legítimo en otros mercados. Aquí no. ¿No? Acá el privado asume una serie de límites, una serie de parámetros, ¿no? Tiene precios, tiene un control, porque es un negocio rentable, pero no es un negocio libre, digamos, sino que hay una serie de limitaciones, ¿no? Entendemos. Pedro, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Bienvenido. Pedro. ¿Aló? Hola, Pedro. No, no, no al subsidio. No al subsidio. Sinónimo de corrupción en estos instantes, como está el país, además el metropolitano no lo necesita. Ya. Todos. Acá es el público, eh... Es el culpable de que el metropolitano, en estos 12 años que tiene, no ha cumplido en ampliar de Naranjal hacia el norte, y que recién creo que va a empezar este diciembre, el próximo año. Ajá. Acá es el público, es el culpable de que no amplíe su tramo de Matelín y quizás un poquito más hacia el sur. Ajá. No, no, señores, que no se vengan a quejar los empresarios, yo también me voy a hacer empresarios, y usted qué, su sirve, porque no me está resultando. Ajá. No, por favor. Ya. Si ya le cuesta, nosotros no somos los culpables. Además, el precio creo que es justo, 250 está bien, porque si ustedes analizan de Matelín y a Chorrillos, 250 está recontra regalado. Porque el otro día yo me puse a, así, porque quería averiguar. Ya. De Bolognesi me fui a Matelín, a la Avenida del Sol. Ya. Me tomé la 91, me cobró 3 soles 20. Ya. De Bolognesi, ¿ah? De Bolognesi. Además, en estos instantes, el metropolitano no tiene competencia, casi. Porque, mire, de Naranjal a Bolognesi no hay carro directo. Si quieren tomar el Naranjal, tienen que tomar la Carabahillo, que viene por la Panamericana, te cobre un sol 50, de Carabahillo, de Naranjal a Bolognesi, un sol 50. Ya. Si quieren, si quieren, hasta el final del abrazito, te cobre dos soles 20, dos soles 50. Uh-huh. ¿Y qué es más caro? Claro. Gracias, Jesús. Te mando un abrazo, hermano. Gracias, Pedro. 7 y 46. A ver, comentarios para el comentario de Pedro. No, yo estoy feliz con esto, porque en verdad digo que yo soy un anti-subsidios, ¿no? Y lo que conversábamos antes, en los 80 todos creen subsidios, se venden y no quieren. La verdad es que en los 80 todo el mundo decía, ¡sí, subsidios que el Estado tenemos! Hemos evolucionado. Pero ahora me escuchen, ¿ah? Hemos evolucionado porque significa que valoramos más la plata de los contribuyentes, los impuestos, y no queremos que se vaya para cualquier lado. Yo estoy feliz con eso. El único tema es que es muy difícil, como decía antes, ¿no? Sí. Y además, ojo, yo no estaba hablando de subsidios para el metropolitano específicamente, ¿ah? Eso hay que aclararlo. Sí, sí, sí. Porque cuando empezamos la entrevista dije, ¿no? Efectivamente el tema de la infraestructura que falta, el tema de las rutas que no se han ordenado. Incluso el protransporte le vende el gas natural a los buses, a las unidades del metropolitano mucho más caro. Como 40% más caro. Mira tú. Y eso lo dijeron los consorcios. Entonces, claro, es el mismo Estado, entre comillas, que le mete cada vez a su concesionario, ¿no? Cuando lo tiene ahí. Pero en la ATU, y hablando de la ATU que va a... La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Pensando primero en el peatón, perdón, en el ser humano, en el ciudadano de a pie, ¿no? En el que no tiene un vehículo y en el que no puede moverse en bicicleta, ¿no? Porque, ojo, las ciclovías en Lima, por ejemplo, faltan muchísimas ciclovías. Podrían hacerse de una manera mucho más estructurada, organizada. No se hacen. Entonces, dado que no hay para los peatones y para los ciudadanos un transporte adecuado, este tiene que ser un transporte masivo. No significa que todo sea transporte masivo, pero sí tiene que ser... La mayoría del transporte debería ser transporte masivo, ¿no? En una ciudad tan grande, hay más de 11 millones de personas. En ese contexto, cuando tú tienes el metro, el metropolitano, las alimentadoras, los corredores, todos estos servicios que se deberían complementar, hay dos problemas. Uno de infraestructura y otro de organización. Se nota el ego de ese hermano. No hay infraestructura ya hecha, implementada, para que estos servicios que he mencionado se expandan. No hay infraestructura, hay un déficit. Si quiere el presidente Vizcarra ganarse un golazo o tal, que empiece con esta infraestructura, porque el dinero es muchísimo y eso no lo va a poder hacer la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima no tiene plata para eso. No tiene espalda. Eso va a tener que recibir el Gobierno Nacional fondos de ahí. Y la infraestructura es un tema. El otro es el tema de la organización. Y la organización, efectivamente, si pasa por reordenar, como dijo la señora Jara, a las combis, a las cústres y a todas estas empresas de transporte formales e informales que están por todos lados y que va a ser difícil sacarlas. Lo que hay que hacer es recolocarlas. Negociar con ellas para recolocarlas. Y en este contexto es donde creo que el Estado tiene que, efectivamente, al comienzo, al comienzo decir, bueno, como falta infraestructura, como falta organización y como la demanda sigue creciendo, ¿no?, vamos a poner un poco de recursos, pero para los que están allá lejos, para los que más necesitan, para que haya más buses, ¿no? O sea, que el subsidio vaya a lo que realmente le mejora la calidad del transporte a la gente. Correcto, correcto. José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, muchas gracias. Seguimos discutiendo sobre este particular, nos preocupa todo el tema del transporte público, de verdad. Ojalá que mejore, ojalá y le hacemos suerte a todos los que están haciendo empeño para poder salir adelante. 7.50, pausa y regresamos inmediatamente con más aquí en Capital. 96.7, la radio de Límica, yao. Jimmy.